Esto se empezó hace unos años, muy de a poco, y bueno, ya este año tenemos el sello de calidad que tanto esperaba. El productor, para poder llegar a esta etiqueta, va a seguir un procedimiento. Para ese procedimiento hemos hecho un protocolo en el cual se identifican los lotes, tienen los técnicos a disposición donde hacen el seguimiento de registro y de trazabilidad de todo el material que planta en estacas y de todo material que viene a ser injertado con esas yemas, también va a un registro. De esta manera el técnico certifica este origen, esta trazabilidad del producto y luego el productor puede obtener las plantas comerciales, que son las que van a llevar esta etiqueta, con todo el proceso de recorrido, desde que plantó la estaca, obtuvo la planta madre su yema, injertó su yema y luego pudo tener sus lotes comerciales. Tenemos la etiqueta del sello de calidad Cluster, donde podemos encontrar el nombre de la variedad en cuestión, una imagen de variedad y el sello de calidad Cluster, que es este que está acá. También tenemos el código QR, nos lleva a la página de la cámara de viveristas, al catálogo de rosa, donde podemos encontrar mayor información de la variedad en cuestión. Bueno, esta etiqueta es general y cada viverista tiene que pegar sus datos del vivero en la etiqueta en este lugar. El productor, para poder llegar a todo este protocolo, debe estar inscripto en los organismos sanitarios de Senasa e Inase y luego sí poder pedir los materiales que produce la cámara, tanto para provisión de pie, como las variedades disponibles o las futuras que demande cada productor. Con un rótulo de sello de calidad Cluster, el AMBA y San Pedro, al cual con la cámara de viveristas somos parte, para obtener rosas de sanidad controlada, las cuales queremos posicionar en el mercado para que sea más duradera. ¡Gracias!